La Cookette, La Cookette Hola soy La Cookette y hoy te tengo dos recetas deliciosas para un platillo de pasta sin pasta ¿Sabías que se puede hacer espagueti sin gluten con esta cosa? Esto amigos es llamado galabaza espagueti o zapallo espagueti y nos va a ayudar a recrear dos platillos favoritos de pasta pero sin tantas calorías y sin gluten Estos son los ingredientes, anótenos y empecemos Para preparar el espagueti squash lo ponemos horizontal y con un cuchillo filoso y mucho cuidado vamos a empezar con una incisión cuidadosa a lo largo Eso puede resultar un poquito complicado, entonces no te preocupes, mejor ir poco a poco y con cuidado y también a veces te puedes ayudar como de algunos truquitos uno que me ayuda a mi es como darle como martillo con algo duro y pesado como un rodillo al cuchillo El bueno de Ramón el aplanador salva de nuevo el día Así con paciencia y precisión lo partimos por mitad Ahora hay que sacarle las semillas con una cuchara y las apartamos Que quede así de limpio Esto que le sacamos todavía se puede usar, solo saca las semillitas y puedes tostarlas Así como se tosten las semillas de calabaza con un poquito de canela o como con ajito, quedan muy ricas Ahora en una bandeja grande ponemos aceite de oliva en la base Y encima nuestro calabazón Le añadiré también aceite encima y sazono con un poquito de sal Y pimienta Esparzo esto bien para que queden todos sus recovecos Esto tiene que ir al horno a 400 Fahrenheit o 200 grados Celsius por 15 minutos Ya esto está horneado un poquitín por abajo Y vamos a darle vuelta para prepararlo Y como les había mencionado al principio vamos a preparar esta calabaza de espallati de dos maneras Una típica boloñesa y otra va a ser como la famosísima pasta viral de Tik Tok Aquella que se volvió súper famosa y popular que se hacía con queso feta Yo lo voy a hacer con otro queso a mi estilo y va a quedar exquisita Pondré un rulo o rollo de queso de cabra con hierbas en medio Y le añadiré varios tomatitos cherry alrededor También unas cuantas hojas de albahaca fresca Y un poquito de sal con ajo Más aceitito Pimienta Y un poco de hojuelas de chile Lo llevamos de nuevo al horno a 350 Fahrenheit o 180 Celsius por 15 minutos Mientras se termina de cocinar nuestra calabaza de espagueti Tenemos suficiente tiempo para preparar nuestra salsa boloñesa Para eso usaré estos hongos cremini que picaré en rodajas Por otro lado voy a calentar aceite en una sartén Y luego echarle ajito y cebolla para sofreírlos un poquito Cuando estén añadimos los hongos Y cuando se cocinen un poco vamos con la carne molida La deshago, revolvemos y cocinamos a fuego medio Mientras se cocina añado orégano Tomillo Pimienta y sal Por último va nuestro puré de tomates Y revolvemos Tapamos para cocinar a fuego bajo unos 15 minutos Se mirará así de suculento y olerá delicioso Ya en estos momentos está nuestra calabaza versión pasta TikTok Así que la sacamos y con cuidado porque está caliente Y con dos tenedores empezaremos a raspar la carnecita de la calabaza Verán que al hacer esto no solo se revuelve lo de adentro Sino que vemos de donde proviene el nombre de este zapallo Y antes de que se nos enfríe esta pasta Vamos a también deshilachar nuestro otro bote de espagueti calabaza por aquí Y como vemos es súper fácil como salen estas hebras Que en serio parecen espagueti gente Y a mí me encanta hacer esto en mi casa porque rinde bastante O sea uno de estos creo que una mitad alimenta a cuatro personas Y me fascina también poder dárselos a mis niñas Porque así como que no me batallen mucho a la hora de comer verduras Porque piensan que es espagueti Y ya que le hemos desilachado vamos a añadirle nuestra riquísima salsa boloñesa Le ponemos carnecita por todo lo de arriba Y claro como queso lover que soy tengo que acabar rallando queso parmesano encima Uff miren que ricas se ven Y por fin voy a probar esta deliciosura No sé por cuál empezar primero creo que por este A ver Riquísimo Si se sienten las hebritas de la calabaza así como más crujientitas Que lo que sentiríamos con una pasta normal Pero en serio que o sea es que va a la perfección con la salsa Me pregunto si será lo mismo con la otra de la de TikTok Vamos a ver Esta se ve mucho más cremosa Definitivamente este es un platillo que sorprende no solo por su apariencia Sino que también por las texturas a la hora de comerlo Y también me encanta el hecho de que podemos disfrutar Cualquiera de nuestras salsas y presentaciones de pasta favorita De espaguetis favoritos Pero con menos culpa porque sabemos que esto tiene menos caloría No tiene gluten así que es perfecto para celíacos Y la verdad es que alegra un poco como la rutina de pues pasta todos los días Mejor hacemos una calabaza espagueti Amigos les invito a probar cualquiera de estas dos versiones Y también que me dejen comentarios Diciéndome de qué manera cocinarían ustedes su pasta espagueti de calabaza No pasta calabaza de espagueti Bueno eso es todo por mí para hoy Y nos vemos en el próximo video Adiós